Los personajes, deseo y contradicción Sabemos que los personajes son quienes realizan las acciones contadas por el narrador, pueden ser principales o secundarios, y se mueven en la historia por dos conceptos fundamentales, el deseo y la contradicción. ¿De qué se tratan entonces estos dos conceptos? Los personajes tienen un objeto de deseo, por lo cual sus acciones deben llevarlos a lograr ese deseo. Esto posibilita el avance del relato. De tal manera, se genera un conflicto entre el personaje, su deseo y lo que se le opone. Los personajes comienzan en un punto, pero a medida que avanzan en la consecución del deseo y la resolución de los conflictos, debe modificarse. Todo personaje tiene además una contradicción formada por dos elementos que lo motivan y lo identifican, separándolo de los demás. Estos dos elementos, en contraposición, generan conflicto y hacen atractivo al personaje. El primer elemento de la contradicción debe ser verosímil dentro de la historia. El segundo se lleva al extremo. Esto conducirá a que el personaje tenga dos conflictos. Un interno, que le antecede a la narración y que generalmente es una carencia, y otro externo, que se desarrolla en el transcurso de la narración. ¿Cuáles pueden ser esos elementos diferenciadores? Por ejemplo, en la película El Sexto Sentido, película del año, en 1999 y dirigida por M. Night Shyamalan, el personaje principal es un niño que ve gente muerta. El otro personaje principal es un psicólogo de niños que está muerto. Este tipo de características los diferencian de otros personajes y son trascendentales en el desarrollo de la historia. Ahora, si quieres aplicar lo aprendido en esta corta explicación, identifica la contradicción de los personajes en alguna serie o película que te guste, Frozen, Volver al futuro, etc. Continúa con elementos fundamentales que participan activamente en la construcción del relato.